Tu noticiero favorito ha vuelto por segunda vez este mes por culpa del State of Play, el Nintendo Direct, el evento de Call of Duty y algunas noticias de Xbox. Tenemos un montón de que hablar, así que empecemos de una vez. Ay, 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 el cuento de nunca acabar. La lucha de Microsoft por adquirir Activision Blizzard sigue, sigue y continúa y no para. Pero esta vez tenemos algo que decir al respecto. Después que otras compañías de videojuegos y compañías reguladoras ya den el visto bueno a Microsoft para que puedan hacer la compra, Sony tuvo su respuesta negativa, ¿no? Si se acuerdan, hace poco Jim Ryan salió y empezó a decir con jueces. Según KB Sebalde, o Jim Ryan, el jefe corporativo de Sony, la propuesta de Microsoft de confirmar la permanencia de Call of Duty en PlayStation por los próximos tres años es, ¿cómo dice? Inadecuada. Es inadecuada para él. En otras palabras, una puta mierda. Y según él le parece que esto podría impactar negativamente a los usuarios de PlayStation, si huevón no me digas. O sea, eso es lo que pasa con todos los exclusivos. Así que no quiere arriesgarse a que pasado estos tres años, tal vez a Phil Spencer se le salga de la flor que Call of Duty se vuelva un exclusivo de Xbox. Por más que este ya ha dicho no sé cuántas veces que no le interesa quitarle el juego a PlayStation. El juego vende bien en PlayStation. Ellos quieren que siga en PlayStation. Lo único que sí que ha dicho es que quiere meterlo a Game Pass. Y está perfecto. Es su pinche juego. Puede hacer lo que quiera con él. Pero bueno, por las palabras de Jim Ryan ha hecho que las organizaciones reguladoras del Reino Unido, como ya habíamos dicho en otro video, se pusieran en contra de la compra. O bueno, no en contra, pero como que supuestamente van a estar así como con lupa chequeando que no pase nada. Y en consecuencia, otras reguladoras de la Unión Europea también quieren ahí meterle ojo al trato para que no haya competencia desleal. No sé ustedes, pero me parece re contra caradura de parte de PlayStation que estén hablando de competencia desleal. Después de que tienen años, años pagando para tener juegos que siempre han sido multiplataforma como exclusivos para PlayStation. Ya sea de manera temporal, permanente o teniendo ventajas para los usuarios de PlayStation. Como por ejemplo contenido exclusivo, que se yo, cosméticos, accesos anticipados a betas o a juegos completos. Todo esto sin pensar en el daño que se le puede hacer al IP al no tener acceso a otras plataformas y pensando aún menos en competir lealmente. Pagando para que juegos como Street Fighter V, Knights of the Old Republic, Final Fantasy, Forspoken, entre otros, no lleguen a Xbox. Sin contar que también tienen tratos pagados para tener contenido exclusivo, contenido extra o anticipado en juegos como Call of Duty, Hogwarts Legacy, entre otros. Pero no solamente eso, también pagan para que los desarrolladores no puedan hacer que sus juegos se vean mejor en ninguna otra consola que no sea PlayStation. O sea que si se da el caso, porque el Xbox es más potente y puede que hayan juegos que se vean mejor ahí, pues no, no pueden. No puede verse mejor que PlayStation. Y también han pagado tratos para impedir la llegada de ciertos juegos a Game Pass por un periodo de tiempo. Así ellos no pierdan en ventas. No sé ustedes, pero si esto no es competir de manera desleal, no sé qué lo sea. Ahora, aparentemente para Sony, solamente PlayStation puede tener exclusivos y ellos sí pueden hacer estas jugaditas que son legales para tener ventaja sobre otras compañías. Pero solo ellos pueden. Aún así, Xbox no se ha cansado de repetir que no piensa convertir ningún juego que ya esté en PlayStation en exclusivo. No se los va a quitar. Como es el caso, por ejemplo, de Minecraft o Elder Scrolls o Doom, que por cierto está en PlayStation Plus. Y también va a respetar todo acuerdo previo que tenga con alguna desarrolladora que se adquiera. Como pasó con el caso de Bethesda, que le sacó su juego exclusivo por más que ya era parte de Xbox. Así que creo que es hora de pararle un toque en la mano ya a PlayStation y más bien chequear que ellos sean los que respeten esta competencia leal. Y dejen que otras compañías hagan lo suyo para tener sus propias ventajas también. A pesar que sean juegos como Call of Duty, un multiplataforma, el que mantenga a flote a PlayStation. Y no necesariamente sus exclusivos de los que están tan orgullosos. No es por meterle hate a PlayStation, pero las cosas como son, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y bueno, para cambiar el ambiente un poco, Microsoft lanza el Xbox Elite Series 2 Core. Una opción supuestamente más barata, pero sacrificando opciones. Será un nuevo mando exactamente igual de profesional que el Elite Series 2, que ya conocemos, pero con opciones recortadas, costando 130 dólares en comparación de los 180 dólares que cuesta la versión normal. Este mando solo vendrá con el cable USB-C y la herramienta para ajustar la tensión de los joysticks. El mando vendrá también con los gatillos ajustables para recortar el recorrido, pero perderás las flechas y thumbsticks intercambiables. Y también una de las funciones más importantes, los botones traseros. Todo esto lo puedes adquirir junto con la funda y el cargador interno en un paquete extra que se vende aparte, el cual costará 60 dólares. En caso más adelante quieras contar con las funciones completas del mando. Pero lo chistoso es que sumando esto, el mando te saldría un total de 190 dólares. Sí, sumaste bien, 10 dólares más. Así que deja tu opinión en los comentarios y hay que ver cuántos son los genios que les gusta pagar más por menos. Y ahora hablemos de Halo. Lo que puede ser buena noticia para algunos y mala noticia para otros dio lugar este lunes pasado 12 de septiembre, cuando Bonnie Ross, la jefa cofundadora de 343 y cabeza de Halo Infinite, anunció que dejará la compañía para ocuparse de asuntos familiares. Ross tomó el control de Halo cuando Bungie dejó la franquicia, maldito día, en manos de Microsoft, ayudando a terminar los últimos proyectos de Bungie, Halo 3 ODST y Reach, y empezando el trabajo para Halo 4. Muchos podrán criticar lo que se ha hecho con Halo desde que 343 tomó la antorcha, pero algo importante a mencionar es que el encargado de la supervivencia de Halo The Master Chief Collection y responsable de su actual éxito, ha tomado el lugar de Bonnie Ross de manera inmediata. Estamos hablando de Pierre Hintz, o como se pronuncia su apellido, quien fue el salvador del MCC y convirtió el compilatorio de Master Chief en el actual mejor juego de Halo del mercado. Por encima de Halo Infinite. Ahora Pierre Hintz pasará de ser jefe de producción a jefe de estudio. Si bien la mayoría no estamos muy contentos con la dirección que ha tomado Infinite, tal vez este cambio pueda iluminar un poco el camino y darle una nueva esperanza a un juego que tiene mucho potencial, pero no termina de convencer por su poco contenido orgánico y dependencia total en microtransacciones para progresar en el juego y desbloquear contenido. Así que vamos Pierre, todos estamos contigo, es tu oportunidad de darle vuelta al barco y darnos a los fans de Halo el juego que hemos estado esperando en los últimos 12 años. Ya en otro video hablaremos seriamente de todo este tema de Halo. Y para terminar con Xbox y empezar con Nintendo, GoldenEye 007, el clásico shooter de Nintendo 64 hecho por Rare, llegará a Nintendo Switch Online y Xbox Game Pass. Este contará con resolución 4K para consolas de Xbox, un framerate más alto y pantalla dividida. La versión de Nintendo estará disponible en Nintendo Switch Online y tendrá soporte de multijugador en línea, lo cual no nos deja muy claro si la versión de Xbox no tendrá esta última opción. Sea como sea, este juego es genial, y junto con Perfect Dark para mí, labraron el camino para empezar a definir cómo hacer shooters en consola, a pesar que Halo Combat Evolved sea el que se lleve el título del primer shooter perfecto en primera persona realizado para una consola. Además de GoldenEye, llegarán más juegos de Nintendo 64 a Nintendo Switch Online, clásicos como Pilotwink 64, Mario Party 1, 2 y 3, Pokémon Stadium 1 y 2, 1080, Snowboarding y Excitebike 64, todos juegazos por cierto. Y continuando con la buena racha de Nintendo, se reveló por fin el nombre de la secuela de Breath of the Wild, y se llamará Tears of the Kingdom, saliendo el 12 de mayo de 2023. Se ve de p*** madre huevón, y me da un poco de vibras de Skyward Sword. Supuestamente el acceso a las islas flotantes aumentará muchísimo la exploración, haciendo que el juego sea aún más grande. Sin duda, el Nintendo Direct de este mes fue bastante bueno. Muchas cosas de la puputa LAN han sido anunciadas para los fans de Nintendo, bien por ellos. Pero cerraremos con Resident Evil Village llegando a Nintendo Switch, pero vía nube, algo que los usuarios de Sudamérica no nos pone muy felices. Pero aparentemente el futuro de Switch reside en la nube, al tener acceso a juegos como este y en el futuro los confirmados Resident Evil 2, 3 y 7, los cuales también saldrán para Nintendo Switch más tarde este año. 4 juegazos de Resident Evil en la nube para la portátil de Nintendo. En el podcast oficial de Sony, el SVP de Platform Experience de PlayStation, Hideaki Nishino, confirmó que los juegos que han salido hasta ahora para el PlayStation VR no serán compatibles con la PlayStation VR 2. ¿Y la razón es por ser Next Gen? Nishino explicó que el VR 2 tiene muchas más opciones avanzadas, entre las cuales destacan nuevos controles con feedback háptico, gatillos adaptativos, audio 3D e incluso rastreo de ojos en el propio visor. Y con esto quiso dar a entender que desarrollar un juego para PlayStation VR es completamente diferente a los juegos de VR original. Pero con el antecedente del PlayStation 5 siendo retrocompatible con el 4, esta explicación nos queda bastante corta. Porque incluso con algunas actualizaciones, dichos juegos pueden llegar a correr a una mayor tasa de refresco en la PlayStation 5. Así que solo nos queda la esperanza de que los desarrolladores puedan lanzar futuras actualizaciones y pueda existir cierta retrocompatibilidad entre ambas PlayStation VR. De lo contrario, pues seguramente veremos varios remakes. El State of Play empezó alto trayendo de regreso una de las sagas de lucha más exitosas. Bandai Namco dio la patada de inicio a este evento con el anuncio de Tekken 8. En el breve trailer gameplay pudimos ver a Kazuya Mishima y Jin Kazama enfrentándose en un escenario azotado por una tormenta. Katsuhiro Harada, el padre de la saga, ha comentado que estas no son imágenes generadas exclusivamente para el trailer, sino reproducciones en tiempo real de lo que ocurre en la pantalla de juego. Así que sí, este es un gameplay real extraído directamente de una PlayStation 5 y todos los modelos, fondos y efectos que ves aquí serán así en el juego final, confirmando también que correrá a 60 FPS. Bandai Namco también afirmó que en los escenarios ocurrirá toda clase de catástrofes que aumentarán el dramatismo de las peleas. Este título saldrá para PlayStation 5, PC y Xbox, aunque por desgracia la fecha de lanzamiento aún es un misterio. Y bueno, si el State of Play empezó alto, pues entonces cerró más alto con el nuevo trailer de God of War Ragnarok, el cual está alucinante. Centrado en la historia, este nuevo trailer nos muestra un poco más de detalles y momentos de juego, que nos dan a entender que se acerca una inminente guerra y un posible conflicto interno en Kratos, que involucran su pasado y futuro. Y todo esto mientras los ojos de Asgard observan todos sus movimientos. Ya falta muy poco para su lanzamiento, que es este 9 de noviembre. El conocido fabricante de tarjetas de video EVGA termina su relación con NVIDIA luego de 22 años. Este es un fuerte anuncio en el mundo del hardware para PC. Mediante una entrevista a puertas cerradas, el CEO de EVGA, Andrew Han, ha declarado que ha decidido no llevar la siguiente generación de gráficas, pese a que ya habían trabajado prototipos de la serie 4000, rompiendo totalmente palitos con el líder del mercado. Asegurando también que han acumulado bastantes frustraciones con NVIDIA, y una de ellas es referente a los precios de las GPUs, explicando que para competir con las Founders Edition no era posible sacar un margen de ganancia adecuado con sus propias gráficas. Sin embargo, mencionó que esta no es una decisión netamente financiera. Lo sorprendente de esto es que aunque las GPUs representan más del 70% de ingresos de EVGA, Han descartó lanzar una nueva línea de productos y hasta trabajar con otros proveedores de chips como AMD o Intel. Y por último, aseguró que seguirán vendiendo las tarjetas de serie 3000 hasta que se acaben sus suministros, lo que quizás ocurra para este 2023. ¿Y cuál será el nuevo futuro para esta compañía? Pues solo el tiempo lo dirá. Ahora para cerrar con las noticias, vamos con Call of Duty. El nuevo Modern Warfare 2 llegará este 28 de octubre, agregando un poco de frescura luego del pésimo desempeño que tuvo Call of Duty Vanguard. Entre las cosas que nos llamaron la atención están las nuevas mecánicas de movimiento, como el poder disparar mientras está colgado de un muro, nadar en mapas que tengan agua, nuevos gadgets y un nuevo sistema de armero que se ve bastante prometedor. Además de nuevos modos de juego donde destaca un nuevo modo en tercera persona, algo que jamás imaginé ver en este Call of Duty. Y poco tiempo después vendrá el Warzone 2.0, este 16 de noviembre con la temporada 1, con un nuevo mapa llamado Almasra, nuevos puntos de interés con algunas locaciones icónicas de la saga, como Terminal pero con otro nombre. Habrá agua, se podrá nadar y usar vehículos acuáticos. Y para los vehículos terrestres implementaron nuevas mecánicas, como subirte al techo en pleno movimiento, neumáticos que se pueden reventar y reparar, además de que ahora el combustible es un factor que debes considerar. El cierre de la zona también ha cambiado, ahora habrán tres círculos que finalmente se volverán uno solo, lo que nos obligará a cambiar la estrategia en las partidas. El Gulag también sufrió cambios, ahora se jugará en equipo con enfrentamientos de 2 vs 2, dando la posibilidad de aliarse con un enemigo hasta ganar la pelea y una vez fuera, nuevamente será tu rival. Ahora también hay bots, distribuidos por el mapa y la mayoría concentrados en algunas zonas de interés con recompensas si peleas con ellos. Otro cambio interesante es que ahora para ingresar a una partida privada necesitarás un código de acceso, lo que evitará estar agregando a gente para unirte o invitarla. También se agregó un chat de proximidad, así que podrás escuchar enemigos que estén cerca o insultarlos si eres como Foxy. El sistema de loadouts también ha cambiado, ahora para tener armamento personalizado tendrás que hacerlo desde una estación de compra, y ya no mediante cajas de suministro. Ah, y al menos para el lanzamiento no habrán ventajas. Algo que sí está confirmadísimo es el campo de visión para consolas Next Gen como PlayStation 5 y Xbox Series. Sin embargo, aún no se ha confirmado si esta opción también estará habilitada para las PlayStation 4 o las Xbox One. También se mencionó algo sobre un nuevo modo de extracción llamado DMZ, que será una experiencia totalmente sandbox, pero no hay mucha información hasta ahora al respecto. Y si nada de esto te gusta y quieres volver a Verdansk, pues tendrás que esperar al próximo año a que salga Warzone Mobile. Personalmente hay cosas que me han gustado y otras que no tanto, pero esperaré a la versión final para dar una mejor opinión. Lo que sí puedo decir que me parece un acierto es que habrá progresión compartida entre Modern Warfare 2, Warzone Mobile y Warzone 2. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Les ha gustado lo que está haciendo Call of Duty? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Comenten, comenten. Si no comentan, pues no hay interacción. Si no hay interacción, YouTube no recomienda los videos. Den like. Si dan like, YouTube recomienda los videos. Y no olviden pasarse por nuestros otros videos de setups, de Xbox, que todos lo hacemos con mucho cariño y están súper chéveres. Así que nos vemos pronto. Se bañan, se cuidan, blaus.